Carlos Cuevas afirma que él no se agarra de la fama de nadie como lo hizo su hermana. Los dimes y diretes en esta familia no paran, luego de que el cantante de boleros defendiera su hermana de quienes aseguran que su primer hijo fue procreado con el divo de Juárez y la famosa actriz reaccionara diciendo que su pariente solo lo hizo para ganar fama a costillas suyas. Es este quien replica. Tremendo escándalo tras las declaraciones de Aida Cuevas. El intérprete fue contundente al asegurar que no desea ser famoso y menos aprovechándose de la popularidad de otros. En ese aspecto, dejó a más de uno con la boca abierta, ya que insinuó que a diferencia de él, su familiar sí se colgó de la fama del divo de Juárez. En breve, Cuevas aseguró que ni siquiera salió en su defensa, pues simplemente quiso aclarar quién es realmente el padre de su sobrino. No dijo nada más. Sin embargo, sostuvo que por ser su hermana, siempre va a intentar salir en su defensa. Pero indicó que esta relación ya no tiene remedio, afirmando que este distanciamiento es definitivo. Claro que mi hermana y cualquiera persona que quiera meterse con ella, claro que la voy a defender. Pero ya no la hagan enojar, hombre. No, no creo. No nos llevamos bien. Yo creo que esto ya es definitivo. Luego de que la actualmente denominada como la máxima exponente de la música mexicana declarara que el intérprete rompió un código de hermandad, Carlos reacciona así. De manera tajante, el músico dijo ser un hombre feliz y dejó a conciencia del público reflexionar sobre el comportamiento de Aida, ya que asegura no poder llevarse con una persona así. Ve cómo se pone. ¿Tú crees que me voy a llevar con alguien así? ¿Bien? Ahí está. Ahí se los dejo a ustedes ya, investiguendo. Finalmente, el mexicano manifestó que ni siquiera está molesto con la artista, sino más bien, ella es la que se encuentra enfadada argumentando que él tiene la conciencia tranquila. No me enojo con nadie, ni siquiera soy enojado con ella, es la que está enojada conmigo. Cabe recordar que en sus recientes declaraciones, Aida Cuevas comentó que desde el inicio de todo este escándalo, Carlos ha tenido un monólogo, ya que ha hablado demasiado, mientras que ella se ha mantenido al margen de la situación. Además, reiteró que nadie tiene que salir en su defensa, ya que sabe muy bien lo que ha hecho con su vida y se siente muy segura de ello. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.